La Vector Aquí tenemos la Vector de Yara Punk Del pack Yara Punk Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo A otra guía más De Far Cry 6 Seguimos con este maravilloso juego ¡Cómo me está encantando! Llevo 50 horas jugadas No es de los juegos que más he jugado así nada más, Allen Porque, joder, ahora tengo que trabajar, tengo que hacer cosas Pero me está encantando Os voy a comentar sobre lo nuevo que han metido En una actualización Que ha salido hoy lunes Hoy es martes, no, hoy es martes, salió ayer Ayer lunes, ayer a las 12 de la noche Fue a las 12 de la noche, ¿no chicos? Estoy en directo, para los que sepáis Segundo link de la descripción, mi canal de Twitch Donde hago directos casi todos los días, que fijo que os va a gustar Con lo cual, pasaros por ahí y dejadme un follow Que me apoya bastante Y os lo agradezco, ¿vale? Y os vengo a hablar de un par de cosas, ¿vale? ¿Qué han metido nuevo en esta actualización? Pues han metido objetos que eran de pago Del pack de Yara Punk, ¿vale? El pack que hicieron de Cyberpunk Pues han metido la Vector Que era el arma Y han metido la chaqueta Que se consigue en la tienda de Mercado Negro En la tienda de Mercado Negro Han metido ahí Para que podamos comprar Con las monedas de las misiones de Lola Que podamos comprar esos objetos Y os voy a enseñar de lo que os hablo Y así de paso también os enseño La nueva misión De cooperativo De Lola Mirad Aquí en las misiones de Lola, chicos Irán Pues desbloqueando esto A cada semana O a cada poco tiempo Por ejemplo Nada más salió el juego Nos dejaron Estas dos opciones Que en mi opinión Las misiones se hacen muy repetitivas Aunque las hagáis en cooperativo Se hace repetitiva ¿Por qué? Simplemente coger una bomba Sacarla de allí Sin que explote Lo que estoy comentando en Discord Para los que no sepáis También tenemos un Discord del canal Llamado Portadores de Relic En la descripción también tenéis el enlace Para poder uniros Lo que estuvimos comentando allí Es que ojalá metieran Robar un coche O matar a alguien importante No solo Lo de la bomba Se va a hacer aburrido Al fin y al cabo Esto aquí Yo lo sé Y lo sabemos todos Que se va a hacer aburrido Porque se hace muy repetitivo Entonces Han metido esta misión De cocodrilo Y luego Si veis a Mercado Negro Aquí hay dos objetos Que antes eran de pago Que sería la chaqueta esta Que pertenece al pack De Yara Pun Como os había comentado Que es la chaqueta De Moto Urbano Que está bastante guapa Mirad Otra cosa Como podéis ver No me sale bien definido Está mi cámara delante Pero bueno Se ve No sale bien definido La ropa Que lleva ahora mismo Dani ¿Por qué? Porque el Far Cry 6 Tiene un error muy grande Seguramente a muchos de vosotros Esté pasando Que es que las texturas De muchos objetos No cargan Tanto de armas Como el velocímetro De los vehículos No cargan Es un error bastante grave Que tienen Hoy cuando probé el juego Nada más llega el trabajo No me ocurrió Este error Y claro Yo me ilusioné Porque también creía Que lo habían arreglado Pero no No lo han arreglado Fue algo momentáneo Sigue estando mal Es que me saca de quicio Porque joder Tienes una puta gráfica buena Y no te funciona ¿Por qué? Porque Ubisoft Hizo un contrato con AMD Y solo va a funcionar bien Con la tecnología VRAM De AMD Ojalá Metan un parche Y que solucione esto Porque también pasa En las consolas Una solución que pusieron Que muchos me lo vais a comentar Es que quitemos En opciones En imágenes En calidad ¿Vale? Que quitemos esto Texturas de alta definición Esto lo tengo quitado ya Y no funciona Otra cosa que también han dicho Que puede funcionar Activando esto Resolución adaptativa Lo he probado Tampoco funciona Es un error del juego Chicos Es un error bastante grave Sin embargo Algunas cosas Si que se ven bien Se ven de lujo Por ejemplo Antes tampoco se veía Bien definido El chaleco y tal Ahora si se ve bien definido Y ya para finalizar La información Que ha metido La nueva actualización Una nueva insurgencia Para los que no sepáis Que es la insurgencia Una vez que te pasas el juego Os desbloquearán Estas misiones Cada semana Ponen una misión nueva Como podéis poner aquí Una cuenta regresiva Ahora pone 6 días Porque salió ayer Con lo cual En 6 días Tendremos otra misión De insurgencia ¿Qué son las misiones de insurgencia? Nada Pues capturar Lo que te vaya diciendo aquí Una vez que completáis esto Se os desbloquea Un enemigo Al que matáis O alguna misión Que tengáis que hacer Y de recompensa Os darán 3000 de experiencia 1250 monedas de divisa Un arma En este caso Nos dan Esta metrallura ligera En la anterior insurgencia Nos dieron una escopeta Y una llave De operaciones especiales Que es un recurso Y también lo que han metido En la actualización de ayer En la tienda ¿Vale? Venéis a paquetes Han metido Dos paquetes nuevos Que tenemos aquí El paquete cromático Que este paquete Me encanta Me parece bastante más chulo Que el de Yara Punk Es así del estilo Me gusta mucho más Este seguramente Sí que lo compre Y aquí tenemos otro paquete De ataque encubierto Que es tipo Splinter Cell Y tal Que está bastante chulo El buggy que nos trae Pero sin duda Ninguna el Yara Punk Que va a juego Con mi arsenal Porque tiene cositas así En detalles dorados Y tal Y el coche está bacanísimo Y es mi coche preferido Del juego Y esto es lo que han metido En esta actualización Me hubiera gustado Que hubieran arreglado Lo de las texturas Que es a mí Lo que más me molesta Y espero que vayan metiendo Por ejemplo Insurgencias diferentes Que no siempre sea lo mismo Y que las misiones Cooperativas Que se hace Donde Lola Vayan cambiando también Esto es una pequeña información Que os voy a dar Ahora va a haber un corte Y apareceré ya Con todo esto conseguido Compramos la Vector Y vamos a comprar también El lanzagranadas Personalizado este Veamos chicos Vamos a crear arsenal Y la Vector Aquí tenemos La Vector de Yara Punk Del pack Yara Punk 1200 balas Por minuto Vámonos a un banco De trabajo Y la pondría A mi gusto ¿Vale? Vamos para allá Ok Arma principal Cambiamos aquí Por la MP7 No ponemos la Vector Como no Munición Aquí meteremos El más tocho De todos A mí es el que más me gusta Chicos Este también es bastante bueno Incluso es más caro Pero estéticamente Lo odio Me parece horrible Me parece como pegarlo Un padre Los silenciadores Y las mirillas Hechas por la guerrilla No me gusta Me parece más estético Los de toda la vida Los militares Me parece mucho más bonito Mira Lo de la mira Va un poco a gusto Yo siempre suelo llevar La reflex Que es la que más me gusta De reflex Y no punto rojo En este caso Voy a poner reflex Luego aquí Puntero láser Este De toda la vida Vale ¿Y qué llevamos aquí De modificaciones? Mejora el daño De este arma Aumento de daño Perfecto Espacio vacío Aumenta la velocidad de recar También me interesa bastante Porque tiene mucha Mucha velocidad de disparo Tiene mucha cadencia Se consume las balas Muy rápido Ay fuck No me deja No puedo comprar más Me hace falta pólvora Chicos Pero yo le metería Cargador de ampliado Esta metería yo El cargador de ampliado MK2 Vale Vámonos con skins ¿Qué skins tenemos? Pues la original Y tenemos aquí La chula La de Yara Punk Vamos aquí A moletito este Y le meteré a esta ¿Cuál encaja? El tacón Porque tiene una paleta De colores similar A la del arma Me gusta como le queda Incluso se ve así Un poquitín camuflado Y también Vamos a ver aquí en detalle Que una pena Que tengamos el fallo De las texturas El lanzagranadas Que bueno No deja ser un lanzagranadas normal No lo voy a modificar Porque no quiero perder tiempo Otra cosa chicos Acabo de aprender una cosa Que me han comentado aquí Por el chat Me lo comentó Joaco Que por ejemplo Elegís un objeto Pues ese objeto Si tenéis el set Podéis pulsar la R Y se os equipa El set completo De ese objeto Y no tenéis que ir uno por uno Que es lo que hacía yo antes Y seguramente Muchos de vosotros Tampoco lo sabíais Vámonos a probar este arma Casi pilló la bomba Por un pelo ¿No? ¿No te habías muerto? Ah vale Bueno amigos Aquí dejaré este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os haya gustado Dejad tu like Que me apoya muchísimo Seguidme en Twitch también Que es bastante importante Porque así veis todo esto En directo Y mola mucho más Porque lo podemos comentar en vivo También tenéis el enlace A portadores del Relic Que es el servidor de Discord Uniros Que por ahí comentamos Muchas cosas interesantes Que seguramente os guste a todos Suscribíos al canal Muy importante Al canal de YouTube Para que YouTube Os avise mis próximos vídeos Un abrazo muy grande Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!